Como tú dices, a veces no actúas sin querer, o sea... Con instinto. Cuando mientes, cuando... Sí, cuando mientes y todo, tenés actor también. Pero ustedes todos son actores, ya, no se preocupe. Todos son actores y cuando quieren tomar un curso adelante. Y hola a todos, una vez más a un capítulo más de Gustavo's World en español. Y aquí tenemos a nuestro invitado especial, pero a su co-anfitriona Burbujita. ¡Hola a todos! Y hoy estamos con el señor Rubén Morales. Hola, hola a todos. ¿Cómo están aquí? Bueno, con el querido Gustavo, tratando de platicar y contar un poco de nuestra historia, de nuestras cosas, qué hay en el futuro y qué hay en el pasado y todo. Exacto. Gracias por la invitación, Gustavo. No, profe, o sea, Rubén es mi profesor de actuación. Y yo lo conocí en esta clase de actuación y todo. Y fue muy interesante porque gracias a él, pues todos nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo y es un gran honor formar parte de su vida y que esté acá con nosotros. Rubén, empecemos con lo de la productora. O sea, ¿qué es esto de la productora? Bueno, mira, ahorita actualmente entré en este medio, ahora por el lado de produciendo. Estudiando con los muchachos del taller de actuación y tratando ahorita de meternos en lo que es Netflix, lo que es Amazon, lo que es Google y tratar de emprendizar mi carrera como productor, como director, sobre todo apoyando a muchos talentos nuevos. Wow, qué bonito, qué ambicioso proyecto, pero yo acabo de ver algo y no es tan ambicioso porque se está volviendo realidad. Rubén, cuéntanos, ¿dónde naces? Bueno, yo nací en Vallehermoso, Tamaulipas, en México y nací un 11 de septiembre, que es una fecha... ¡9-11! Así es, 9-11, una fecha muy memorable y muy fuerte para los Estados Unidos. Y bueno, a partir de ahí es que yo empiezo a tener inquietud y a buscar otros sueños, ¿no? Me voy a... Naco en una ciudad muy pequeña, una ciudad muy pequeña que era de agricultura, ganadería y hace portera con Texas. La primera profesión que, no que ejerzo, sino que es lo que yo ahora en ese tiempo quería ser es futbolista profesional. Lo logro, lo logro, pero mi carrera es muy corta a nivel de fútbol porque tengo una lesión muy fuerte en la rodilla, una lesión que haga, que hace que me retire, ¿no? Que me retire de la carrera. ¿Y ahí qué, ahí siguió la cuál? ¿Qué carrera? Ahí sigo la carrera de arquitecto, me titulé de arquitecto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, también en México. Wow. Y, bueno, empiezo a trabajar de arquitecto. Como estudiante fui becado en Europa. Ajá. Por los ocho meses en once países de Europa como estudiante de arquitectura. Ya. Me ha ido bien. He viajado mucho con todo esto. Wow. Y yo he visto sus trabajos arquitectónicos y son muy bonitos, la verdad. Lo que me gusta de tu arquitectura es que es moderna, es fresca, es este... No sé, dice algo, no es aburrida. No, porque buscas cosas, no, no que estés buscando el hilo negro, ¿no? De la, de, del diseño. Si no te vas más a lo moderno, tú sabes, aquí en Estados Unidos son muy tradicionalistas en su... Ay, sí. En su arquitectura. Entonces es un poco aburrida, es como muy monotona. Ajá. Y buscas hacer otras cosas, buscas buscar, digo, llamar la atención con algún diseño. Pero estamos trabajando bastante duro ya con la constructora también. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno. Pero están muy bonitas las casas, la verdad. Yo las he visto y la compraría. Gracias. No tengo con qué, pero la compraría. ¿Cómo caes en el mundo de la actuación? Bueno, en el mundo de la actuación caigo de una manera... Es algo muy trillado, ¿no? Dicen que es como accidental y realmente sí es accidental porque me invitan a participar en una película como extras. Estaban jugando fútbol ahí en una, en una cancha. Este, estaban haciendo una película ahí y a todos los que estuvimos ahí dijeron, oye, vengas a trabajar como extras. Entonces es que vamos nosotros ahí. Vamos y me ponen a mí en un papel donde tenía continuidad. Yo era el chofer, el antagonista. Entonces yo no solamente grabo ese día, sino que empiezo a grabar más días. Y ya terminando ahí digo, ah, mira que está padre. Y estando en la constructora, a la vuelta estaba el sindicato de actores. Entonces había un restaurante en el centro y ahí comíamos los actores. Y comían los actores y los arquitectos. Y había una actriz muy famosa en ese tiempo, María Eugenia Llamas, que había trabajado con Pedro Infante. Y ella me dice, ¿tú eres actor? Yo le digo, no, yo no soy actor, yo soy arquitecto. No, debería ser una prueba, de verdad que tienes el tipo. Yo sé, algo me llama la atención de ti que tú eres actor. Tú tienes algo en el medio. Le sigo la corriente y me da un monólogo. Me dice, te espero el sábado en tal teatro y vamos a ver qué pasa. Ok, perfecto. Le doy la tarea de memorizarlo. Llego al teatro y ya me sube ya al escenario. La primera vez que me subo yo en escenario, me sube ahí y me dice, dilo. Me quedé de mudo en ese rato, pero empecé a hablar y entonces ellos estaban abajo. Y no sé, me salió, me salió, me salió. Y terminando me dijo, te dije que tú eres actor. Y ahí empieza mi inquietud ya como actor. Me manda a la escuela de actuación de Monterrey. Se llama Instituto Ariente Anda. ¿Cómo entraste a Televisa? Yo escuché la historia, pero cuenta. Bueno, Televisa, llego por mis inquietudes. Llego a un grado en que estoy trabajando haciendo teatro en Monterrey. Y un día pienso, me encanta la carrera, me gustaría vivir de ella. Y le pregunto a mi profesor, oye, ¿cómo yo puedo vivir de esta carrera? Entonces me dice, no, necesitas irte a México, a la capital, a Televisa. Y digo, me voy. Hasta él se sorprende. ¿De serio? Le digo, sí, voy a ir a probar suerte. Sí. Y entonces ya me mandan a la escuela. Entonces hago la inscripción, hago todo. Y después de hacer una fila como de, no te quiero mentir, pero puedo hablarte de a lo mejor de mil personas. Eran cuadras y cuadras y cuadras. Es la fila que se hace para entrar a la escuela de Televisa, que es el CEA. Yo había renunciado a la carrera como arquitecto y todo. O sea, ¿te fuiste así? Ya renunciado. Ya renunciado y todo. Renuncio a todo. Y me dijeron, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo haces esto? Sí. Tienes una carrera como arquitecto. Ya estás trabajando en la constructora. Ya estás haciendo, estás construyendo. Y yo, chum. Llego allí y sorpresivamente a la segunda pregunta me eliminan. Después de haber hecho... ¿Tu colita? Ocho, diez, once horas de cola. Wow, man. Y en la segunda pregunta, que digamos ya eran el minuto... No, el segundo cinco, el segundo cinco, el segundo diez, me preguntan mi nombre y después de la... En la edad, stop. Dijo, no, tú no puedes estar aquí porque aquí hay un límite de edad. Entonces yo les pido la oportunidad. Oye, pues dame chance. Dame chance de... No, no, aquí no hay oportunidad. Si aquí no hay oportunidad, o sea, te bajas, por favor. Y pum, me bajé. Wow. Y estando parado ahí, se me arrima un... En aquel tiempo, un señor. Me agarra del hombro y yo volteo a verlo y me dice él, usted es actor, ¿verdad? Yo había recordado a Victoria Llamas y una vez me dijo, tú eres actor. Y dije, no, yo soy arquitecto. Pero cuando ese señor me preguntó face to face, tú eres actor. Yo dije, sí, soy actor. Ajá. Fue la primera vez que yo estuve convencido. ¿De qué era ser? De que soy actor. Ajá. Y él, va perfecto, me dice, te invito a participar en la telenovela. ¿Cómo? Sí, sí, vete ahorita con fulana, mangana y dile que vas de parte mía, que te dé un personaje. Pero le digo, o sea, yo no conozco aquí, no sé ni de quién usted me está hablando. Y él le habla a una persona y me dice, te invito a verlo. Así empieza mi carrera como actor en televisión. Wow. Pero bendecido y con suerte. Claro, mucha suerte porque, bendito Dios, a partir de esa fecha, hasta el día de hoy, un poquito más adelante, que tengo trabajo, no he parado de trabajar. Wow. Televisión, cine, comerciales, fotonovelas, telenovelas. Wow. He tocado, o sea, la mayoría de los campos de la actuación y he dado, he tenido la suerte y el privilegio de trabajar con grandes estrellas, Verónica Castro, Lucía Méndez, o sea, con grandes estrellas de la pantalla, de la televisión. Y ahora, Telemundo, porque ahora, o sea, así te conocimos. Sí, sí, o sea, bueno, estando en Televisa duré casi 27 años trabajando como actor, actor exclusivo de la empresa, siempre estuve trabajando atrás de cámara, en frente de cámara como actor mucho, digamos que el 90%. De ahí me invitan a venir a Telemundo, a hacer una serie que se llama ¿Dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? Ya. Entonces, quedo seleccionado, ¿no? Los personajes y me abren un contrato por cuatro meses. Entonces, vengo aquí a Estados Unidos, de Televisa para acá, a Telemundo, firmo mi contrato por cuatro meses y ese contrato de cuatro meses llevo 11 años, Gustavo. ¿Cómo Rubén Morales, el actor, empieza a ser como asesor de actores detrás de cámara? O sea, ¿cómo surgió eso? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Tú, quiero que tú me lo asesores. Bueno, sí, lo que pasa es que siempre es esa intuición que tiene uno de la experiencia y a veces la dirección misma. Ajá. Entonces, los actores, no, haz esto, haz lo otro, mira, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Siempre estaba yo como muy atento al trabajo de los actores. Ya. De alguna manera me había preparado el profesor Sergio Jiménez, que en paz descanse, y la maestra Adriana Barraza me habían preparado, ¿no? O sea, las clases de ellos yo aprendí mucho. Entonces, entendí mucho que era cómo formar un actor desde un punto de vista práctico, no teórico, sino práctico. O sea, inmediatamente que entrada en los planos profesionales y empiezo a entender mucho ese entrenamiento. Y se dan cuenta en Telemundo. En Telemundo, después de que hago la quinta telenovela, a seguida, la empresa me dice, ya no puedes hacer otra telenovela con nosotros, pero te vamos a contratar para que estés atrás de cámara. ¿Te quieres quedar con nosotros? Dije, adelante. ¿Pero por qué no podías hacer? Porque ya tu cara se había visto mucho. Sí, porque yo hice cinco telenovelas, una tras otra, en dos años. De capítulo 1 al capítulo final. Cinco novelas, cinco una tras otra. El mundo tiene ahorita como ese espíritu, ¿no? De lanzar mucha gente joven. Entonces, me ha tocado trabajar también con mucha gente joven. Pues bueno, aquí estamos. Pero yo les digo una cosa. Este señor, acá donde ustedes lo ven, como asesor de actuación, él puede hacer actuar a una piedra. O sea, de verdad, tú le dices, quiero que esta piedrita me haga tal cosa. Y él hace que la piedra haga. No sé cuál es tu secreto, pero es un don, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que si tú lo montes desde un punto de vista teórico, la gente se confunde un poquito. La teoría siempre nos lleva a ese lado de pensar demasiado o intelectualizar mucho algo. Claro. Algo tan común, tan fácil que tú puedes lograr. Porque a final de cuentas, actuar es vivir una vida de una persona. Como tú dices, a veces uno actúa sin querer. Con instinto. Cuando mientes, cuando... Sí, cuando mientes y todo. Tienes actor también. Pero ustedes todos son actores, ya. No se preocupen. Todos son actores y cuando quieran tomar un curso adelante. Y cuéntanos más. O sea, es una escuela que yo le llamo, yo, es un gimnasio de actuación. Tú vas ahí para mantenerte en forma, para seguir haciendo. Después de estar como acting coach, hay muchos actores que me dicen, oye, ¿por qué no armas una escuela, un taller de actuación? Claro. Un taller de actuación para tener un área de entrenamiento de actores profesionales, actores principiantes. Y es como abro el primer taller. Inicialmente porque me invitan, Juan Osorio, un productor de Televisa, me invita a que sea su profesor de actuación en la escuela que él tenía acá. Y de ahí me independizo, me independizo y largo mi escuela y actualmente sigo teniendo lo que es Acting Workshop Rubén Morales. Que ahora vamos a poner todos los links de la productora, de la escuela, ya. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, podemos consultarlo, o sea, por mensaje directo. O sea, siempre estoy abierto, sobre todo a todas las personas que empiezan, los jóvenes que tienen esas preguntas que los inquietan, que... ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Cómo se logre esto? ¿Cómo se hace un casting? Ajá. O sea, estamos abiertos para ayudarlos y los que vengan a Miami, los que vengan a Miami, están invitados un día a venir a mi clase. Bueno, y yo también te quería agradecer públicamente porque nos has ayudado mucho con... Todavía no les he hablado de esto, pero hay unos proyectos que vienen, una película borrada, viene Mi Amigo Show, que es una comedia narrando la vida cotidiana de Miami. Miami, Miami. Papi, ¿qué estás haciendo aquí? Papi. ¿Javi? ¿Cómo se conocen a los demás? Side chick. A modo de comedia, donde... Exacto. Donde tú, pues tienes un personaje, donde yo también... O sea, y es muy bonito porque él está siempre dado a colaborar, él está dado a su día libre, pues no, vamos Gustavo, lo hacemos. O sea, es muy... Muchas gracias Rubén. No, no. De verdad. Gracias a ustedes que me invitan de alguna manera. O sea, acuérdate que uno nunca deja de aprender. Ajá. Y eso a mí me gusta, yo esto lo hago por pasión, yo no lo hago... Es difícil decir no lo hago por dinero, porque necesito dinero para vivir. Claro, todo. Por supuesto, pero me gana más la pasión que la economía, porque muchos trabajos, o sea, tú mejor que nadie lo sabes, los hacemos gratis. Exacto. Y dedicamos nuestro tiempo libre, que es el domingo, el día de la familia, de repente, vámonos a grabar y grabamos. Sí, y grabamos. Grabamos 12, 14 horas en el día. Exacto. Que nos lleva todos los domingos. Entonces, de alguna manera es como entrar en otra plataforma, ¿no? En otros sueños, como buscar cosas y a la vez cooperar también con ustedes, cooperar en el sentido de apoyarlos con la experiencia de uno. Pues ustedes también aprenden de alguna manera, aprenden a hacer cámara, aprenden a hacer luces, aprenden a hacer sonido, aprenden cómo es una producción, cómo armarla, cómo es un día de grabación, cómo convocar, o sea, toda esa logística que existe para una producción, que a veces se ve como imposible hacerlo. Y la verdad es, lo que necesitas son ganas. Bueno, y un buen proyecto también. Ahora ya en detalle, ¿cómo se llama la productora? Bueno, se llama el Barillero Films. ¿Qué quiere decir barillero? El barillero. Yo lo vi, pero no sé qué. Ahora te pregunto. El barillero, porque así le decían a mi papá. Mi papá, cuando era vendedor de ropa en los pueblos, él traía un palo aquí y de un lado traía pantalones y del otro lado traía camisas. Y se iba caminando por todas las calles vendiendo ropa. Ya. Vendiendo ropa, vendiendo ropa. Entonces lo que agarraba aquí era una varilla. Ya. La varilla es donde él ponía todos los gaños. Entonces él era el barillero. Ahí viene el barillero. Decían ahí viene el barillero. Entonces, en honor a mi padre, de hecho mi constructora se llama igual. Ay, cosita. El barillero construcción. Y mi casa productora también se llama El Barillero Films. ¿Qué es lo que vas a hacer con esto? O sea, ¿qué es lo que, cuál es el propósito de esta productora? Bueno, el propósito básicamente, digamos, lo más fuerte es promover talento nuevo. Ya. Promover talento nuevo y de alguna manera, o sea, hacer esa conversión, ¿no? Ahora como productor y director de mis propios proyectos, pero trabajando con gente nueva. La mayor parte, digamos, de repente sí tener un actor con nombre o dos como actores imitados. Claro, una estrellita por ahí no cae mal. Sí, pero o sea, básicamente es trabajar con gente nueva y proyectos frescos. O sea, tratar de meternos al mercado de Netflix, de Amazon, de Hulu. La puerta que nos abran. La puerta que nos abran, ahí estaremos toque y toque en puertas hasta que se abra. Alguien nos va a abrir. Entonces, eso no lo duden. Pronto nos verán por, no sé por dónde, pero por ahí nos van a ver. Qué lindo. Un consejo a los actores nuevos, a la gente que está empezando. O, por ejemplo, gente que no, ni siquiera pensó que quería pensar en esto. Por ejemplo, que ahora ven esto y dicen, yo, yo quizá podría ser como. Él dice algo muy bonito. Por ejemplo, él dice que no hay edad para actuar. Por ejemplo, dice, a veces los fetos actúan. Claro, a veces no han nacido. Hay criaturas que están dentro del vientre y ya están filmando. Exacto. Ya están filmando sobre ellos. Están como, digamos, como un personaje. Ellos están viendo la vida, su desarrollo y todo. Y tienen una naturalidad de actuar, a final de cuentas. Pero a veces todavía no naces si ya eres actor. Exacto. O, por ejemplo, ya estás a un pie del más allá. Y también, porque se necesitan abuelos, tatarabuelos. No, y en documentales también. En documentales son como para muertos. ¡Ah! ¡Ah! Es un muerto real. Muchas veces las películas también te hacen ya con personas que han fallecido. ¡Wow! Eso ya está fuerte. Hay muchas películas y todo. Y sobre todo documentales, ¿no? Sí. Pues de alguna manera, el pertenecer a un documental también es una actividad también de la actuación. No tienes que ser bonito, no tienes que ser flaco, no tienes que ser musculoso o musculoso. Bueno, la actuación no es un prototipo, podemos llamarlo de alguna manera. La actuación son muchos tipos. Son bebés, son niños, son güeritos, negritos, prietitos, altos, chaparros, gordos. Chinos. Se requiere en la actuación de todo. Viejitos, o sea, chinos, lo que sea. No importa el físico. ¿Por qué? Porque en la vida real no importa el físico. Realmente lo que nosotros hacemos es historias reales. Entonces necesitamos esos personajes reales. No puedo disfrazar a un jovencito de 18 años y ponerle canas. No, pues contrató un señor que realmente me da un personaje. Entonces por eso es que se necesitan todos. En este medio no existe... Mucha gente se imagina que necesita estar bonito y tener un cuerpazo y todo para estar aquí. No, eso no es cierto. Inclusive vean ustedes en las películas, en las series, donde no todos son bonitos. Hay todo tipo de personajes, hay muchas estrellas, como el caso hoy te... Ese es mi cuento favorito. Hay un actor que a nivel mundial está en los cuernos de la luna, digamos. Él empezó como taquero. Más bien, él era taquero. Era empleado de una taquería. Él ponía una pantallita ahí a un lado donde estaba él de tas, tas, tas con la carne y preparando los taquitos y atendiendo a todos los clientes y todo. Y veía la pantalla. A todos les decía, un día voy a estar ahí, un día voy a estar ahí. La gente lo veía. Sí, lo veían físicamente y se... Ajá. Pensaban que estaba loco. Sí. Ahora él, Gustavo. Él es uno de los grandes actores a nivel internacional. Yo a ellos les recomiendo siempre algo muy importante. Si quieres ser actor, tienes que empezar por prepararte. Actuar muchas veces la gente lo ve como un juego. Como un juego de voy, me divierto y esto y aquello. No. No, no, no. Actuar es una profesión, es un oficio muy complicado. Prepárense. Y prepárense muy bien porque la competencia hoy actualmente es muy fuerte. Si ustedes están en la ciudad de Miami o van a estar en la ciudad de Miami y tienen alguna inquietud por una escuela de actuación, hello, aquí con Mr. Rubén. Ajá. Los invito a mi escuela. Un día a la primera clase van como invitados especiales míos para que vean cómo se desarrolla una clase en un taller de actuación, no en una escuela de actuación. No tengo más que decirte que muchas gracias. De verdad que ha sido un honor y un sueño hecho realidad que me hayas dado en la entrevista. Estoy teniendo mucha suerte con esas entrevistas en español. Mira qué bueno. Ajá. A ver, a ver, a ver qué va pasando. Y bueno, te deseo lo mejor con la productora y vamos a seguir grabando, o sea, lo que estamos grabando, etcétera. Y no se pierdan el próximo capítulo de Gustavo's World en español. Muchísimas gracias. Gracias Rubén. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias Gustavo. Bye. Don't forget to subscribe to grow the community. And also, don't forget to follow our social media. And if you want to go ahead and share this video in all your platforms, share the love. Till next time. Bye. 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 Bye.